Del espacio le llegó un boom muy especial Y lo grabó y todos sus secretos se sabrá Con superpoderes se cambió y ahora es ¡Totmanías! Un superhéroe con mucha subnormalidad Dispara sandías bomba Y su escudo de virginidad lo protege de todo mal y peligro Y su llamado sorprende y estremece al mundo ¡Nico! 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 Y como saben de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos pues el día de hoy estamos aquí con bugs Si por fin ¡Ya era hora cabrón! Cállate Después de mil años chicos pues vamos a revivir esta serie de bugs en Geometry Dash Pero bueno pues el día de hoy pues voy a mostrar los bugs más extraños Que me han ocurrido a mi durante todo este tiempo en el Geometry Dash Porque son bugs extraños que suceden como cada mil años Ok se recordará me pasó un bug curioso que lo estaremos usando en pantalla Que me pasó una vez y nunca más me volvió a pasar Y pues ok voy a realizarlo a ver si lo puedo lograr Que bueno es más o menos fácil Y bueno chicos pues van a aprender a hacer bugs con el tío Steven de nuevo como los viejos tiempos Y ok venga que esto tiene que ser Ehm... Ehhh... Dos mil años más tarde A ver era esto aquí Esto por acá A ver si lo logro A ver es modo práctica y es pelotito Vale no me sale Vale no me sale ¿Por qué no me sale? No me quiere salir ¿Por qué? Ahora ya no me quieren salir los bugs genial Seis horas después Él le puso otra cosa acá Y creo que ahí si se puede hacer el bug Ahora si creo yo Carajo A ver Esto así Ahora si Si me salió What? Esperate, esperate, esperate No sé Si ya lo hice chicos What the fuck Quiero hacer algo A ver que pasa si le coloco un pincho mirando hacia la derecha Y quiero ver que pasa cuando lo hago con este bug Vale paso por aquí Si paso por aquí normalmente estaría mirando hacia la derecha Si lo hago con el bug Se quedaría mirando desde la derecha Y what? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? O sea presten atención Miren eso para la normal What the fuck Te reto a hacer este bug En primera aparece photoshop ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Es photoshop o no es photoshop? No es photoshop imbécil Ok, de todas maneras no puedo hacer este bug Porque quiero que miren algo No me abre O sea, no me abre Desde hace un maldito año El geometrías no me abre ningún cofre Tremendo bugazo A ver, vamos a ver este que dice tremendo bugazo What? ¿Y cómo le hizo eso? O sea, o sea, o sea Primero sale el nivel normal Se sale Y se vuelve a meter en el Android Y se le buguea Ojalá se pudiera hacer eso en el PC En serio No, pues es que en PC no creo que salga Amigo mío A ver, si me salgo me meto rápidamente No, nada Ay, ¿por qué no funciona? ¿Por qué eres feo? Fav se encuentra la coin ¿Qué? What? Espera ¿Qué? 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 Dos comentarios Para hacer de pronto una serie de esto? O sea Con esto se pueden hacer muchas cosas interesantes ¿Cómo coño hacen esto? Me pasaron esta imagen Y me han pasado otras Que son totalmente raras Que se llama 100% OnTrack Esto así Un candado Y sin... Un candado sin el nivel 100% Etrical O sea, no me explico aún No sé si lo hacen en el Android o en PC Creo que en Android se buguea más Así que no lo sé, amigo mío Porque tengo el emulador Y mi celular es tan caca Que en el le cabe geometrías A ver también quiero mirar esto que dicen bugs A ver que tal hay por ahí Pues si mantienes oprimido clip pues vas a hacer este bug Que la verdad es muy antiguo Y bueno para los nuevos de geometrías creo que ya se están sorprendiendo Y están diciendo WTF como se hace eso que carajo Aunque ya se puede hacer esto mismo Oye esperate me devolvió Me devolvió el pinche nivel Y ahí me devuelve prácticamente Si me devuelve el nivel Vale 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 chicos les voy a mostrar ahora el último bug Que la verdad es totalmente extraño Y que no se si a alguno le ha pasado Pero a mi siempre me pasa raramente con la araña Que vale esto ya lo grabé cuando dije Un intento challenge algo así Y ok era en esta partecita pongan atención O sea ven O sea que carajo hay ahí un bloque o que cosa Y no solo me ha pasado con este nivel Me ha pasado con muchos Pero es que es rarísimo O sea WTF Pero sabes que le voy a intentar yo Le voy a intentar hasta que me salga El antiguo narrador se canso de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ok creo que ya lo hice Lo hice tal cual lo tiene el nivel Pero por que no me sale a mi O sea que que verga Que le mete a este tipo A ver le mete más orbes o algo así Para hacer el bug Oh what Aunque puedo hacer esto Es gracioso Ah espérate no me sale Ok esto Oh WTF Pero aún así quiero sacar el otro bug Como le hizo el tipo Usa hacks No no puedo hacer este bug Este bug siempre me jode a mi Por que no puedo hacer ese bug Pues bueno chicos Espero que les haya gustado este cortico Del día de hoy Ya le prometí bugs Y aquí les traje bugs Así que ya no pida más bugs Estos bugs fueron muy malos Cállate Así que chicos ya saben Que si quieren que reviva esta serie Y saque más bugs en geometrías O jugando bugs O algo así por el estilo Puedes regalarme un gran like Que no le cuesta nada Así que chicos Darle al botón de like Tampoco olvides de comentar Que te parecieron estos bugs Ya dije que fueron malos Que te calles Que te parecieron estos bugs Si fueron muy interesantes Muy extraños Que suceden cada mil años Estas cosas O no sé si tienes un bug Interesante o raro Pues me lo puedes pasar Por aquí O por Twitter Que la verdad Lo estaré mirando Para hacerlo En una siguiente parte Así que Pasarme sus bugs Y ya saben que los mejores comentarios Pues les estaré dando El corazoncito Que tanto les gusta Así que Comenten cualquier cosa Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito A ti El que no está suscrito Pues suscríbete Y activa la campanita Para que recibas Todas las notificaciones Del canal Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias!